Bienvenidos a The Deep Dive. Me encanta el material que trajiste hoy. Sí, es un audio de Matías hablado de las relaciones y la atracción. Y vaya que tiene mucho que decir. No, un montón. Parece que estás listo para explorar cómo construir una relación que se ajuste a tus necesidades y valores. Totalmente. Y creo que Matías puede darnos algunas ideas interesantes para eso. Sí, porque no se ante con rodeos, ¿verdad? Habla de jerarquías de hombres de fuckboys, del peligro de solo fijarse en el físico. Incluso sugiere la no monogamia como opción. Un montón de temas para analizar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, me llamó mucho la atención esa jerarquía de hombres que describe Matías. Con esa pirámide de cuatro niveles. Sí, la pirámide. Empezamos por ahí. A ver, Matías pone la base a los hombres invisibles. Los que según él no tienen las cualidades para llamar la atención de las mujeres. Ya sea físico, confianza, recursos. Exacto. Dice que están como estancados hasta que desarrollen esas habilidades. Suena un poco duro, pero directo al grano. Totalmente. Y luego sube al siguiente nivel, donde están los fuckboys. Ajá. Los que pueden atraer mujeres al principio, pero les cuesta construir algo duradero. Y él mismo admite haber estado en esa etapa. Sí. Decía que ligaba fácil, pero no entendía por qué esas conexiones se desvanecían tan rápido. Claro, porque la atracción superficial no lo es todo. Interesante. Entonces, ¿qué se necesita para una relación realmente satisfactoria? Equilibrio Matías se dio cuenta de que la atracción es importante, pero también se necesitan otras cosas. Como coales. Crecimiento personal, valores compartidos, estabilidad emocional. Es decir, no solo la diversión del momento. Exacto. Y en el tercer nivel de la pirámide, coloca a los hombres que quizás no son tan llamativos a primera vista. Porque tienen las cualidades para ser buenas parejas. Sí. Son centrados, ambiciosos, con una base sólida en sus vidas. Como una buena carrera. Sí. O estabilidad financiera, un fuerte sentido de sus valores. Y Matías dice que atraen a mujeres que valoran esas cosas. Exacto. Aunque no sientan esa chispa inicial tan fuerte. Lo que me hace pensar, ¿con qué frecuencia nos perdemos de una conexión profunda por solo fijarnos en lo superficial? Es una buena pregunta. Y luego llegamos a la cima de la pirámide, el alfactial. El que lo tiene todo. Atractivo, carismático, estable, confiable. El paquete completo, según Matías. Y el ideal al que aspirar si buscas una relación de alta calidad. Claro, pero ¿dónde queda la idea de que la atracción va más allá de lo físico? ¿Cómo encaja eso en este modelo? Buena pregunta, Matías. Usa el ejemplo de una mujer que se sintió atraída por su mentalidad y su forma de ser. ¡Guau! Sí. Alguien que disfrutaba viéndolo atraer a otras mujeres porque entendía el juego y apreciaba sus habilidades. Es un ejemplo que nos hace pensar, ¿no? Totalmente. Se trata de encontrar a alguien que te comprenda a un nivel más profundo, que comparta tu visión. Interesante. Y hablando de visiones, Matías también desafía algunas ideas sobre las relaciones. Especialmente cuando habla de su propia relación actual. Que no es nada convencional. Para nada. Está en una relación estable con una persona bisexual. Y tienen acuerdos para explorar conexiones con otras mujeres. Es decir, la monogamia no es el único camino. Exacto. Matías desafía la definición de éxito en las relaciones. Es solo encontrar a la persona ideal y te hallar. Hay otros modelos. Él parece haber encontrado una pareja que se alinea con sus necesidades. Y le llevó trabajo personal llegar ahí. Cierto. Tuvo que convertirse en el tipo de hombre para ese tipo de relación. Lo que nos lleva a su punto de descartar al 99% de las mujeres. Que suena duro al principio. Pero tiene sentido en el contexto. Es su camino. No se trata de ser despectivo. Sino de tener discernimiento para elegir una pareja que se alinee con tus valores. Conocerse a uno mismo para saber lo que quiere. Y tener la confianza para ir tras ello. Y aceptar que no todos serán compatibles. Matías también dice que ese discernimiento viene de la experiencia. De exponerte. Y sí, de experimentar hachazos. Hablando de eso, también habló sobre volver con un ex. Y fue bastante claro. No lo haces. Ni se te ocurra. Mejor enfocarse en conocer gente nueva que sea más compatible. Duro, pero honesto. A veces la chispa no es suficiente para superar las incompatibilidades. Aferrarse al pasado te puede impedir encontrar a alguien adecuado. Entonces, ¿qué opinas de volver con un ex? Es una pregunta difícil. Lo importante es ser honesto sobre por qué quieres volver. Es porque realmente crees que son compatibles. O es miedo a estar solo. Son preguntas importantes. Y bueno, también critica un poco la idea del harem. Tener múltiples parejas. Que puede sonar atractivo. Pero en realidad es complicado y agotador. Requiere mucha inteligencia emocional y buena comunicación. Entonces, el consejo de Matías es que busques lo que busques sea una elección consciente. Que se alinee con tus valores y deseos. No solo seguir expectativas sociales. Y prepárate para esforzarte en ti mismo y en la relación. Ha sido una inmersión profunda fascinante. Cubre mucho terreno. Atraer mujeres, relaciones duraderas, desafiar ideas convencionales. Y con mucha honestidad y humor. Lo que más me impactó fue su énfasis en la sustancia. Mirar más allá de la chispa inicial. Ver si alguien se alinea con tus valores a largo plazo. Una idea feroza. Que requiere autoconocimiento. Y Matías también defiende invertir en el crecimiento personal. No solo para atraer parejas, sino para ser la mejor versión de ti mismo. Su perspectiva sobre la no monogamia fue reveladora. Desafía la idea de que hay una sola forma correcta de tener relaciones. Los anima a ser de mente abierta y definir qué significa el éxito para cada una. Y a tener conversaciones honestas sobre necesidades y límites. Que pueden ser difíciles, pero son esenciales para la confianza. En última instancia, Matías no me impulsa a ser dueños de nuestra narrativa en el amor. Ser honestos con lo que queremos. Tener confianza para atraer a las personas adecuadas y construir una vida amorosa auténtica. Y recuerda, no hay un solo camino para el amor. ¿Qué te llevas de esta conversación? Matías habla de descartar al 99% de las mujeres. Que suena fuerte. ¿Verdad? Pero y si lo vemos como tener el discernimiento para elegir a alguien que se alinee con nuestros valores más profundos. Algo para reflexionar. Suena fuerte ese descartar al 99%. Sí, un poco. Como si fuera una competencia o algo así. Claro. Pero creo que Matías se refiere a ser selectivo. A no conformarse con cualquiera por miedo a estar solo. Exacto. Tener estándares altos, pero no desde la arrogancia. Sino desde el autoconocimiento. Saber qué buscas realmente en una pareja. Implica un proceso de introspección, ¿no? Totalmente. Conectar con tus valores, deseos y necesidades. Por eso nos dejamos llevar por la emoción del momento. O por lo que creemos que deberíamos sentir. Y perdemos de vista lo que realmente nos hace felices. Es como buscar una pieza de rompecabezas que encaje perfecto. Me gusta esa analogía. Y para encontrarla hay que ser honestos con nosotros mismos. Y con las personas con las que nos relacionamos. La comunicación es clave para una relación auténtica. Claro. Y eso me recuerda a algo que dijo Matías sobre la atracción. ¿Qué cosa? Que no es estática, que evoluciona. Ah, sí. Cómo nuestros criterios cambian a medida que maduramos. Lo que nos atraía antes ya no nos atrae ahora. Es normal. Nuestras experiencias y valores molden lo que buscamos. Nuestra brújula interna se ajusta con la vida. Y nos hace más conscientes de lo que realmente importa. Entonces, en lugar de aferrarnos a ideas fijas sobre la atracción. Hay que estar abiertos a que nuestros gustos cambien. Y no tener miedo de explorar esas nuevas posibilidades. Conectar con personas que antes no hubiéramos considerado. Creo que la clave es tener la mente abierta. Un corazón dispuesto a amar y la valentía de construir relaciones que nos llenen. Totalmente. Una buena forma de resumirlo. La búsqueda del amor es un viaje personal de autodescubrimiento. Y aunque no hay un mapa. Podemos confiar en nuestra intuición y en lo que aprendemos en el camino. Cada persona tiene su propio ritmo e historia. Lo importante es disfrutar el proceso y aprender de cada experiencia. Y construir relaciones que nos permitan ser nuestra mejor versión. A veces el mayor aprendizaje viene de las relaciones que no funcionan. De los corazones rotos que nos enseñan sobre nosotros mismos. Y sobre lo que queremos en una tarea. Cada relación nos deja una huella. Y quién sabe, quizás en el camino encontramos a alguien que supera nuestras expectativas. Que nos inspira a amar de una forma que no creíamos posible. Esa es la magia del amor. Su capacidad de sorprendernos y llevarnos a lugares inesperados. Totalmente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en las relaciones. Esperamos que las reflexiones de Matías te inspiren a conectar con tu propia visión del amor. Y a construir relaciones auténticas y satisfactorias. Recuerda, el camino del amor es un viaje de aprendizaje. No tengas miedo de explorar, de cuestionar tus creencias. Y de crear tu propia definición de lo que significa amar y ser mamado de...